Entrando ya en materia, Bob McLean, básicamente, en los años 60, terminando prácticamente en los años 60, sacó un modelo en el cual afirmaba que había un cerebro trunio, que el cerebro humano estaba dividido en tres partes. La primera la llamó el cerebro reptiláneo, reptiliano donde estaban los gláneos basales, el tallo del cerebro, el cerebro paleomamífero, donde estaba la parte límbica, el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo y, básicamente, la parte del cerebro de la parte neocórtex. De tal manera que el cerebro reptiláneo era el que comandaba toda la parte de instintos, los instintos más fuertes del ser humano, el sistema límbico, la parte de la emoción y el cerebro neocórtex, la parte de la razón. Y, a través de la neurociencia, llegamos a saber que cerca del 85% de las decisiones que tomamos son ganadas siempre por la parte de la sumatoria del instinto y de la emoción, no por la parte de la razón. De tal manera que tenemos diversos ejemplos. Compré un Jetta porque tenía el mejor motor. Siempre tratamos de justificar una decisión de compra de la parte racional, pero realmente hay algo más adentro que está siendo más poderoso. Puede ser una parte emocional relacionada o, incluso, puede ser una parte reptiliana, como la que acabamos ahorita de saber y escuchar del famoso actor Will Smith, donde él dice, precisamente, después de haber cometido este acto, el amor te hace hacer cosas locas. Debo amar y cuidar a mi mamá, de mi familia y de mi esposa. Lo cual, como pueden ustedes ver, de acuerdo a lo que acabo de expresar, no fue así, no fue amor, fue miedo lo que hizo. Él tendría las propias explicaciones, pero lo hizo por miedo. Eso es una parte instintiva, de sobrevivencia, de protección, de defensa, totalmente reptiliana. De tal manera que llegamos a la parte de los códigos de la mente. En los códigos de la mente, hay tres que son muy importantes. La primera tiene que ver, precisamente, con la decisión de compra del instinto más fuerte. A eso se le llama código biológico o código reptil. Vuelvo a repetirles, la decisión de compra más fuerte de todo el ser humano está en la parte del código biológico o el código reptil.